Música Hola a todos, buenos días más a mi canal Para los que no lo conocéis, yo soy Alba y en este canal encuentro especialmente DIYs Antes de empezar con el vídeo os quería dar las gracias Porque bueno, en el último vídeo os dije que ahora he empezado la universidad Y no tendría tanto tiempo para hacer vídeos Pero que no así intentaría colgar los vídeos a la semana De que estuvieran menos currados, podríamos decir Y bueno, muchos me dijisteis que no pasaba nada, solo subía un vídeo Porque bueno, que me entendíais, que sabéis que lo primero es la universidad y todas estas cosas Y bueno, os quería agradecer este apoyo Y os quería decir también que a partir de ahora Colgaré siempre, siempre, siempre vídeo los jueves a las 8 Y siempre que pueda colgaré los lunes también a las 8 Porque de esta manera pues sabéis que día vuelvo seguro Y siempre que pueda, ojalá pueda muchos días Voy a colgar también el lunes Y en el vídeo de hoy os traigo 3 ideas muy fáciles para hacer collares Hace cosa de un mes colgué un vídeo de cómo hacer brazaletes Y cosa de medio año de cómo hacer pendientes Y los dos vídeos os encantaron Y me pedisteis que ahora faltaba pues hacer collares Así que es la idea que os traigo hoy Si os gusta la idea, ¡empezamos! Para el primer collar necesitaremos avalorios, hilo y un ganchillo Para empezar cortaremos un trozo de hilo Que mide al doble de la largura que queremos que tenga el collar Y empezaremos a hacer punto cadeneta Primero pasaremos el ganchillo por debajo del hilo Haremos una vuelta con el ganchillo en el hilo Cogeremos el hilo y tiraremos de él Una vez tengamos hecho el primer punto Haremos 8 puntos más Pasando el ganchillo por debajo del hilo y tirando de él Una vez los 8 puntos estén hechos Pasaremos el ganchillo por dentro del primero Cogeremos el hilo, tiraremos de él Y ya tendremos el cierre hecho Para hacer el resto del collar Lo único que debemos hacer es ir intercalando puntos de cadeneta con avalorios Pasaremos el ganchillo por debajo del hilo Cogeremos el hilo, tiraremos de él Y enhebraremos un avalorio Pasaremos el ganchillo por debajo del hilo Cogeremos el hilo, tiraremos de él Y enhebraremos otro avalorio Entre avalorio y avalorio podéis hacer tantos puntos cadeneta como queráis Yo a veces hacía uno, a veces dos, a veces tres Cuando ya tengamos el collar a la largura deseada Enhebraremos en el hilo un avalorio más grande Que utilizaremos como cierre Lo anudaremos y ya lo tendremos hecho Para la segunda idea necesitaremos avalorios, hilo elástico, cuero, chiquito chafas, alicates y tijeras. Para empezar haremos círculos de avalorios. Para hacer un círculo enhebraremos en el hilo elástico avalorios. El número de avalorios dependerá de cómo de grande queremos que sea la circunferencia. A continuación enhebraremos una chafa, haremos un nudo en el hilo, cortaremos los hilos y aplastaremos la chafa, asegurándonos que el nudo quede adentro. Ahora iremos repitiendo estos pasos hasta que obtengamos todas las circunferencias que deseemos. Enhebraremos los avalorios, enhebraremos una chafa, haremos un nudo, cortaremos los hilos y chafaremos la chafa. Finalmente enhebraremos los avalorios en el cuero. Le colocaremos el cierre y ya lo tendremos hecho. Para la última idea empezaremos enhebrando en el hilo de pescar los avalorios que más nos gusten. Una vez tengamos avalorios enhebrados para cubrir la mitad de nuestro cuello, haremos exactamente lo mismo en otro hilo. Ahora cogeremos un cierre, una anilla y dos chafas para hacer el cierre. En un hilo enhebraremos la chafa, el cierre, pasaremos el hilo por dentro de la chafa y la aplastaremos. En el otro hilo pasaremos la chafa, una anilla, volveremos a pasar el hilo por la chafa y la aplastaremos. Aquí podéis ver mejor a lo que me refiero. Ahora enhebraremos una chafa en el hilo, cortaremos un trocito de cadena, la enhebraremos en el hilo, volveremos a pasar el hilo por la chafa, la aplastaremos, haremos lo mismo del otro lado, decoraremos la cadena a nuestro gusto y ya lo tendremos hecho. Si os ha gustado el video no olvidéis de darle like y suscribiros al canal por no perder ningún video más. También dejadme en los comentarios qué idea os ha gustado más porque así sé más o menos qué estilo tenéis. Y bueno, si tenéis cualquier idea de video también dejádmelo porque ya que hago bastantes videos, podríamos decir, pues me gusta saber qué os gusta llevarme al canal porque si lo puedo hacer, pues genial. Y bueno, nos vemos si puedo el lunes, espero que, creo que voy a poder el lunes y si no jueves con un video más. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!